Resulta que fuimos a comprar una camioneta Es momento de que vayamos a hacer primero la broma y después a mostrarles la sorpresa ¡Nani! ¡Vengan! Oigan, les tengo una super sorpresa que les va a emocionar mucho a las tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y está bien chida! Y espérate que veas lo que tiene, miren, vamos a conocerla Bueno, pues ya es momento de que la gente conozca la nueva camioneta Ahí va, ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hola chicos de este video de Canal! ¡Nosotros somos! ¡Los Molina! Este es un video muy especial porque lo vamos a iniciar Pancho y yo Porque resulta que fuimos a comprar una... Camioneta Una camioneta y es sorpresa Con mis ahorros Con mis 100 pesos que yo tenía ahí guardados ¡No creo! Vamos a darles una sorpresa ahorita a Nani y a Ivana y a Amanda A ver qué hacen y a ver cómo reaccionan Entonces ahorita vamos a hacerles una broma para ver... Les vamos a decir que la sorpresa es... Una camioneta Pero cuando sale la broma les vamos a decir que salgan con los ojos cerrados Un huevito kinder le vamos a decir Que la sorpresa es un huevito kinder Que le trajimos el 70 A ver cómo reaccionan Entonces ahorita vamos a ir a comprar el huevito kinder Y a ver cómo reaccionan Y el saludo del día de hoy va a ser para... Elena Muchísimas gracias por ver todos nuestros videos Y si ustedes también quieren un saludo, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué? Comenten muchas veces y que tengan más comentarios Los vamos a saludar en el siguiente video Bueno, pues es momento de que vayamos al Seven para comprar el kinder sorpresa Para que sea una sorprise Para que sea una... Un sorprise Y ahorita también les vamos a hacer house tour de la camioneta ¿Quieres hacer las house tour de la camioneta? Sorprise, claro Entonces ahorita todavía no se las enseñamos para que ustedes también puedan conocerla en el house tour de la camioneta Bueno, vamos para allá Pues bueno, ¿estás listo para ya ir a comprar el kinder? ¿Sorprise? Sí, sorprise Vámonos, órale ¿Ya viste el gorila que está allá? ¡No te me lo juras! Y todavía volteas Vámonos, encuentra el kinder sorpresa Pues bueno, ya compramos aquí el... El huevo kinder sorprise El huevo kinder y ustedes están... Todavía no les enseñamos la camioneta porque es una sorpresa para todos Juan, déjenme decirles que Juan se lució negociando el precio Ok, porque nos la vendían en 3 millones 497 mil dólares Yo les dije que con 100 pesos alcanzan para un pan con Coca-Cola y me lo aceptaron Sí, no, Juan es tremendo para las negociaciones Y lo más importante de todo, lo más importante de todo es... Es que tenemos un huevo sorpresa Es que tenemos un huevo sorpresa, pero no es cualquier huevo sorpresa, aparte de que es pirata El del mercadito que acabamos de ir Es de Peppa Pig Vamos ahora sí a mostrarles, necesito que... Necesito que le pongas mucha emoción para que se emocionen Yo le tapo los ojos a mamá de Ivana Con mucha emoción y le vamos a poner algo en los ojos para que puedan verlo Unas vendas No, o a lo mejor un calzoncito tuyo Sí, está mejor, así se desmayan Estoy muy emocionado porque mi mamá a ver cómo le hace con la sorpresa a ver qué dice A ver qué hace Ivana, a ver qué hace Amanda Oye, Juan, cuéntate un chiste Que me cuente un chiste A ver, es que... No, es que ese yo me hace uno oscuro ¿Cuál es el carro que asusta? Eh... La camioneta No ¿Cuál es? El Malibú Vas a verlo, Pancho, eh Ya, eh Es momento, ya mero llegamos ¿Estás nervioso, Pancho? No Hiciste una excelente negociación Ya sé Oye, platícales de cómo metiste tu golazo Ya sé que lo platiqué ¿Ya lo platicaste en otro video? Si alguien no la vio, metí un gol bien chido Oye, platícales cómo te gané en el fútbol Es momento de que vayamos a hacer primero la broma Y después a mostrarles la sorpresa ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pues es momento de hacerles la broma Pancho está afuera Déjenme les grito ¡Nani! ¡Nani! ¡Vengan! Ya, ahí vienen Ahí vienen el cuadro que puse Mira esas niñas ¡Ah! ¿Cómo te mire esas niñas y yo qué? Mira esas niñas tan guapas ¡Ah! Vengan, vamos a la cocina porque les tengo una sorpresa y no quiero que vean Vayan a la cocina, vayan a la cocina Oigan, les tengo una súper sorpresa que les va a emocionar mucho a las tres A ver, adivinen ¿Qué crees que es? Un perrito ¿Un perrito? Ok, ¿qué crees que es? Un perrito ¿Un perrito? A ver, ¿tú qué crees que es? Es algo que han querido mucho Un pase para un masaje Un pase para un masaje Ok Hay una sorpresa espectacular ¿Quieren que les diga qué es? ¡Sí! La sorpresa es un huevito Kinder ¿Sí les gustó la sorpresa? Sí ¿A quién no? Yo pido el chocolate Miren la cara de alguien que no le gustó la sorpresa Yo pido el chocolate Es para las dos hermanitas Ahí va Pero les tengo otra sorpresa más chida Les tengo una sorpresa Porque miren, a esa señora no le gustó el Kinder sorpresa Y es lo más chido Ahí va Escúchenme La sorpresa que les tenemos De hecho, Juan fue el que se lució Les compramos Una ¡Camioneta! ¡Wow! No puedo creerlo Les compramos una camioneta Les va a encantar ¿Quieren verla? Bueno, espero Espero Me gusta la camioneta Te va a encantar Yo pedí varios estilos Que me gustaban Así que espero Había sido uno de esos En uno de los que a ti te gustan Te va a encantar Oigan Pero si es de verdad Yo me voy a subir a esa camioneta ¿Si es de mentiras? ¡Pon no! ¡Pon no! ¡Pon no! ¡Pon no! ¡Pon no! Ok Ahí les va Juan ya está arriba de la camioneta ¿Quieren ir a verla? A ver Cierren los ojos Vengan Cierren los ojos Cuando abren esa puerta Van a ver la camioneta ¿Listas? ¡Hola! ¡Qué gracioso! ¡Ahí está la camioneta! ¿Si les gustó la camioneta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡A ver! ¡Pasen a mi hijo! A ver ¿Si les gustó? ¡Eso! ¡Ay! Sí, amor linda Yo pensé que ya me la compró En mi camioneta Pobre cosita fea ¿A poco no les gustó? ¿Está buena? Sí, está perrona Muy bien, amor Siempre me sorprende ¡Ay! ¡Ira! Ya la compraron ¡Ay! ¡Claro que nuestras llaves No son para esto! A ver, ándale ¡Salgan! A ver, déjame Les tomo Ya nos compré Un poco de camioneta Nueva A ver, a ver A ver ¿Tú nos dices ¿Cuándo les abrimos? A ver Esperen ¿Tú nos dices? Ir a Amanda Ir a Amanda Esperen Amanda Amanda no está viendo Amanda no está viendo Una Dos Tres ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me encantó Yo quería este color Qué bueno que el señor Molina me hizo caso Porque nunca me hace caso Oye Es que yo Ustedes no saben Yo al señor Molina Le di como tres opciones de camioneta Miren Ivana está diciendo ¡Estoy en chila! Y espérate que veas lo que tiene Miren Vamos a conocerla Vamos a conocerla Bueno Pues ya es momento de que la gente conozca La nueva camioneta De los Molina ¿La vas a enseñar tú? La nueva camioneta con la que vamos a saltir ¿La vas a ver tú? Ahí va Una Dos Tres ¡Ah! ¡Un mancat! Cambiamos de blanco A negro Todo lo contrario Oye, no los veo muy emocionados que digamos Yo sí, ya me quiero subir A ver Vamos a hacer una toma panorámica Toda la camioneta por fuera Ah, perro No mames, con eso voy a andar con todo Les prometí que les íbamos a hacer house tour de la camioneta Ah, prenden los focos No, se movió ahorita Ah, lo mejor Ya hasta le puse el asientito de Amanda ¡Órale! ¡Tienes tele! ¿Eh? ¡Tienes tele! ¿Ya viste que tiene una tele? ¿De aurífona? Ándale Para que se vaya Háganle house tour Dijimos que íbamos a hacer house tour A ver, house tour de la camioneta Ok, pues aquí ya la abrimos Se puede ver que tiene ¿Esto qué es, señor Molina? Ah, ya, es para el vidrio, ¿no? Para que no entre el sol A ver, espérate Sí, pero yo le dije que quería Con más asientos atrás Porque no cabemos Esa era Esa era la razón Por la que íbamos a cambiar la camioneta Ahí viene la surprise, mira No trae asientos No trae asientos Pero trae Un cajuelón Señor Molina Yo le pedí que trajera Yo le pedí que trajera más asientos Porque en la otra camioneta Claramente no cabíamos Graben bien esto Mira 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 Esa sí no me la esperaba, señor Molina Aquí se van a ir los niños Que se porten mal hasta atrás Tiene quemacoco, señor Molina Ya le puse tu letra al frente, mira ¿Qué letra? ¿Dónde? Allá al frente del espejo Ya le puso mi iniciá Ay, señor Molina Sí me gustó, señor Molina A ver, tú Ándale, ven A ver, súbete, Ivana Súbanse Bueno, chicas Es aquí Podemos hacer una pijamada Podemos hacer 24 horas En la camioneta nueva Amanda ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ay, ya está acostada la niña Ya está acostada Mira, ahí se pueden ir dormidos Cuando nos vayamos de vacaciones A Saltillo A ver, señor Molina Préndela Vamos a ver Cómo que tiene la camioneta Prende así, mira Run Señor Molina Muchas gracias por la camioneta De nada De nada Es una del estilo Que yo le había pedido Ven qué les dije Esa cosa ya se abrió sola Estaba cerrada Pero bueno Ay, señor Molina Te ve bien guapo Se ve bien guapo Ok Ya el señor Molina Le puso mi iniciá Porque es mía No, es de todos Es de todos La compró Panchín La compró Panchín No, yo la compré ¿Tú la compraste? Con mis ahorros Ay, con tus ahorros De Molina Aventura No me digas Tiene quemacocos Tiene quemacocos Mira, porque Para que nos queme el coco Ni le sabe, señor Molina Ni le sabe Mira, aquí está Claramente Hay que prenderla A la torre A la torre Órale A la torre Aquí, imagínese Que me suba yo Y el de atrás, señor Molina Falta el de atrás ¿Y el de atrás? A ver, ahí va Órale Miren la otra Miren la otra Órale Órale Está Juan Ok, explícame Aquí, si le picas a este Es cuando tienes La colita calientita Aquí le pones Para que te dé frío En la colita Ahí Entonces, ahí le va a salir El clima en la colita Entonces, aquí tu colita Ah, este es el mío Este es tu colita Y esta es mi colita Sí, Molina Yo estoy sintiendo Aquí el asientito frío Eh, nada La colita fría Ivana Déjame explicarte Cómo se prende Ya Tienes que picarle Ay ¿Sabes que ocupa audífonos? Sí ¿Quieres que te enseñe Los audífonos? Mira Ivana Está bien emocionada Porque va a tener ¿Qué mi amor? Yo Tú también Ahí hay otra Ahí te la va a prender Tu hermano Se lució, señora Molina Ya me la merecía ¿No lo cree? No No Pero bueno ¿Dónde están los audífonos? Para ponérmelos Señor Molina Se lució De verdad que Muchísimas gracias Por la camioneta La verdad me encantó La nueva camioneta Que van a estar viendo En los Molinos Se pueden dejar de pelear Y aquí pues es para poner lentes Aquí el espejillo Ay aquí me veo Aquí me veo muy bien A ver tómeme señor Molina Cómo me veo En la nueva camioneta Yo creo que estaba mejor la otra Pero bueno Señor Molina Ya no cabíamos No La otra esposa Lo que pasa mijos Es que en la otra camioneta Que teníamos Íbamos todos así apretados Porque estaba muy chiquita Y como somos una familia de cinco Pues ya ocupábamos Otra camioneta Y gracias al señor Molina Que ya nos compró Una camioneta Nueva Pues ya El señor Molina Automáticamente Nos está dando Un rol En la camioneta Niños ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Ay ellos ya van viendo la tele Ellos están viendo ya la tele Bueno amigos Hasta aquí llegó el video de hoy Espero les haya gustado La verdad es que Quedamos fascinados Con la camioneta nueva Que nos compró El señor Molina Espero les haya gustado Ustedes también Y ya saben No olviden suscribirse Darle like A este video Y compartirlo Para que más gente Nos conozca Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Síganos en todas Nuestras redes sociales Estamos como Los Molina Oficial Adiós Música 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 ¡Gracias!